Alif Blanc, refuerzo de abejas de Guanajuato, dice sentirse como en casa en su nuevo equipo. Todos mis compañeros son buenas personas y nos la hemos pasado muy bien juntos. Alif se compromete a entregarse al máximo. Lo que la afición puede esperar del equipo es que siempre jugaremos al 100% y así podremos clasificar a los play-offs. A falta de unos días del arranque del torneo oficial, la plantilla de abejas de Guanajuato se prepara para arrancar con el pie derecho. Es un arduo trabajo de pretemporada y todos nos estamos preparando para poder llegar de forma al inicio de la campaña. Sobre el coach, Daniel Jaule opinó que es un gran entrenador. Me gusta porque el coach siempre sabe lo que dice y es muy disciplinado. Sobre debutar en casa, este próximo 26 de septiembre aseguró que es vital arrancar ganando. Estoy de acuerdo con eso. Sería muy importante empezar ganando, sobre todo porque el primer juego es en casa. El primer rival oficial será el equipo de Soles de Mexicali y según Alif se les puede vencer. Yo pienso que sí les podemos ganar porque creo que tenemos muy buenos jugadores en este equipo. Finalmente lanza la invitación a la hinchada guanajuatense a apoyarles en la colmena. En ganas de hacer mucho ruido para que nos ayuden a ganar el primer juego. Abejas de Guanajuato espera que llegue la fecha del 26 de septiembre, misma en la que debutará ante su afición. Informó para Capital Deportiva, Juan Antonio González. Gracias. Gracias. Gracias.